El difícil momento que atraviesa Rodrigo de en el Atlético de Madrid Rodrigo de Paul vive sus peores momentos desde que está en el Atlético de Madrid. El volante de la selección argentina está en el centro de las críticas en el equipo del Cholo Simeone. Si bien el equipo colchonero tuvo una noche redonda tras vencer este sábado al Real Valladolid por 3-0. De Paul vivió una pesadilla cuando le tocó ingresar al campo de juego. Una feroz silbatina bajó desde las tribunas del Wanda Metropolitano que estallaron contra el campeón del mundo en Catar. El futuro de Rodrigo de Paul es incierto. Desde el Atlético de Madrid trascendió que ya se plantean una posible venta si es que llega una oferta que iguale o supere la inversión realizada cuando se dio la transferencia del argentino. Con la goleada al Valladolid por 3-0, el Atlético de Madrid se acomoda entre los equipos de arriba en la Liga Española. Se metió en zona de clasificación a la Liga de Campeones de Europa ya que se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 31 puntos. El próximo jueves los dirigidos por Simeone deberán visitar al Real Madrid por el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Volverá a jugar Rodrigo de Paul?